Cuando ustedes tienen un dolor en el cuerpo, ustedes se hacen un baño de tres elementos. Cuadrado. Hojas de hinojo. Hinojito, ese es el hediondo. Y salvia. Lo usan en alcohol, así como yo lo tengo aquí, ¿ven? Y ustedes verán que el día siguiente van a amanecer. No lo hiervan, porque eso no le va a servir. Pónganlo al sol. Se hacen un bañito de esas tres hojas. Aquí están, ¿ven? Es fácil de conseguir esas hojas ahí por todos lados. Cuando a mí me dio escurrimiento con el cuerpo y yo me hice eso, ¡uh! Al día siguiente amanecí bien. Ustedes vieran eso. Son buenas hojas. Bueno, este es el videíto que estoy haciendo para que sepan de las tres, los tres hojas que tienen que hacerse el baño. Y verán que le va bien. Bien. Y verán que le va bien.